Aquí vemos entonces un dibujo de su maravillosa creación, del ATP. Las moléculas de ATP se ven más o menos así. La principal función de los millones de mitocondrias que habitan nuestro cuerpo es la elaboración de la molécula combustible que utilizan todos nuestros órganos para funcionar. Ahora, necesitamos, nuestros órganos requieren por segundo 3 por 10 a la 18 moléculas de ATP para funcionar adecuadamente. Un montón de moléculas. Tal vez no alcanzamos a dimensionar ese número ni siquiera en nuestra imaginación. Pero es lo que continuamente están haciendo las mitocondrias dentro nuestro. Entonces, en este momento, cada uno tenemos 250 gramos de moléculas de ATP. Eso pesa el ATP en este momento en el cuerpo de prácticamente todas las personas. Esa molécula llamada ATP se ve más o menos así, como lo vemos en la imagen. Es la unión de una base nitrogenada, es la unión de una pentosa. Y se ven a grupos fosfato, que son los circulitos que se ven ahí como en la parte derecha. Y al final tenemos un nucleótido llamado ATP, que es energía, y que lo va a utilizar nuestro organismo para diferentes funciones. Entonces, aquí están algunas de las funciones que el ATP desempeña o para el que es utilizada. Contracción muscular. Entonces, pues todo lo que dependa de nuestros músculos, levantar pesos, realizar ciertas tareas, va a depender de esa energía. La respiración, la relajación de los tejidos, la reparación de esos tejidos, que también es importante, la división y el crecimiento celular, que nuestro corazón se contraiga continuamente y que lata. Eso depende de la energía. Entonces, muchas veces en personas que tienen disfunción mitocondrial, pues hay fatiga, hay debilidad, porque no hay una correcta producción de energía. La síntesis y producción de hormonas, la transmisión de impulsos nerviosos, también va a depender de esta molécula de combustible. Los adecuados procesos de circulación, adecuados procesos de inmunidad, que nuestro sistema inmunológico consiga defendernos y consiga protegernos de virus y de bacterias, depende en gran medida de la participación del ATP. Y también, pues el transporte de iones, entonces que mis células estén adecuadamente compuestas por ciertos iones, sodio, potasio, eso también va a depender del ATP. La salud mental. Entonces, como les decía, ahorita vamos a ver por qué es tan importante a nivel neurológico. Pero en una correcta salud mental va a participar o tiene que ver mucho el ATP. Entonces, en resumidas cuentas, el ATP es usado en todas las funciones de nuestro organismo.